Hola, muy buenas a todos, yo soy José, esto es Aploide, que tal estáis, espero que estéis todos muy bien Y me he vestido hoy de mi equipo preferido del Betis, equipo de toda la vida para jugar al juego Score Hero Un juegazo que ya enseñé en un top anterior que podéis ver aquí arriba, que fue el primer puesto del top Dije que el juego estaba en Android y en iOS, solo está en iOS, en Android hay otro que es muy parecido Es de Virtus también, que es el desarrollador, se llama Score World Goals Y es casi igual, pero en vez de ser de equipos, es de selecciones, este es de equipos Quiero hacer una serie de este juego, porque el juego va por temporadas y quiero hacer como un capítulo por temporada En el juego vamos a ir evolucionando, vamos a ser un jugador al principio que no tiene ningún equipo ni nada Hacemos unas pruebas para un equipo, nos va a ir fichando un equipo más grande, luego más grande, luego más grande Y bueno, la verdad es que me parece un juego ideal para hacer una serie Vamos a empezar a jugar, le vamos a dar a jugar, vamos a jugar un poquito Creo que el juego en el momento en que salga en Android lo va a petar muchísimo porque el juego está muy muy guapo Vale, elige a tu héroe, yo voy a elegir este que es Rubito Le vamos a seleccionar, como veis aquí tenemos las diferentes ligas que podemos jugar Yo voy a jugar la española Vamos a empezar Casa de talentos en curso, los jóvenes más prometedores demuestran sus habilidades Pues bueno, vamos a jugar Vale, aquí nos empiezan a enseñar un poquito como se juega La verdad es que a mi lo que más me gusta del juego es el modo de jugar Hay muchísimos juegos de fútbol pero este me parece muy original y muy guapo Como veis siempre están los periódicos ahí abajo diciendo las noticias Que son básicamente los que nos van a ir contando las historias Oteadores en busca de estrellas, pues ahí están como viéndonos a nosotros los diferentes ojeadores de jugadores Separando el trigo de la paja de su visión de talento joven Pues bueno, estamos haciendo ahí las pruebas Y de camino nos están enseñando a jugar Aumento muy sencillo, como veis siempre tenemos que deslizar el dedo Tenemos que tener mucho cuidado, aquí he fallado Tenemos que tener mucho cuidado De que si tiramos por encima del larguero Si la raya pasa por encima del larguero Muy probablemente, casi siempre va a ir fuera Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto Ahí hemos metido el gol Ahora vamos a hacer los que pasamos Nosotros siempre vamos a ser el jugador que tenga una estrella en la cabeza Eso vamos a hacer nosotros Pues bueno, ahí hemos visto que nos han dado las tres estrellas Hemos hecho la asistencia con nuestro héroe De momento todo muy sencillo Vamos a la fase 3 Así se juega tu talento Ha despertado el interés de varios clubes ¿Con qué clubes quieres realizar las pruebas? Voy a realizarla con el Caldeari Córdoba Valladolid A ver realizar con el Córdoba Porque el Córdoba está al lado de Sevilla Y por cercanía voy a elegir el Córdoba Prueba de club Poniendo a pruebas contra los profesionales Vale, vamos a hacer las pruebas con el Córdoba Demuestra buena visión de gol Ahí tenemos el pase Hemos dado el pase Y ahí está el gol Un momento muy sencillo Vale, pruebas superadas Este joven tiene ganas de demostrar que está preparado Vamos a ver si estamos preparados o no Tenemos que lanzar una falta A ver que tal nos sale ¡Wow! ¡Qué golazo! Ha sido un señor gol la verdad Como ya os digo Pues si nos pasamos del larguero va a ir fuera De todas formas vais a acompañarme durante mucho tiempo en este juego Y vais a ver más o menos con jugar Le podemos dar ahora un efecto Y luego vamos a ver más cositas Ahora nos dicen que pongamos el nombre de nuestro jugador Yo me suelo poner Gallardo Y para hacerlo más futbolero todavía Me voy a poner Gallardiño Ahí está Gallardiño Que hemos fichado por el Córdoba Como veis ahí la afición está Ansiosa y eufórica por mi llegada al club Nos han dado 15 billetes Y para no tener que parar en la serie he comprado 250 billetes más Ahora os voy a explicar las vidas y los billetes para qué sirven Vamos a la quinta fase en forma para jugar Ocasión de brillar en un partido de suplente Bueno vamos a jugar de suplente pero no pasa nada Aquí vemos un poco el transcurso del partido Que hemos visto que nos han metido un gol en Almería Y bueno pues ahora es nuestra hora Hemos entrado de suplente Ahí estamos No sé si disparar o pasar Voy a pasar Porque para no ser muy chupón ¡Ay! Ha dado en el par de Vale Cuidado si envían mal un disparo o pase Perderán energía Si por ejemplo yo hago esto Pues pierdo Barritas del corazón Como habéis visto Pero qué pasa Que yo puedo jugar Ahora mismo de momento Creo que no se va a poder Si yo ahora hago esto Aquí Si la pierdo voy a intentar perderla Como veis si le doy Pierdo un billete Pero puedo seguir por donde iba Más o menos Que sería aquí Y bueno por eso he comprado Algunos billetes Para no hacerlo tan largo Veis como Pues vuelvo un poco atrás Y aquí he metido el gol No voy a usar mucho de esto Pero He comprado estos billetes Para hacer las temporadas más cortas Para que no se hagan muy largas Porque el juego a veces es bastante difícil Vamos a la fase 6 Entrenador moderadamente optimista Las nuevas promesas Dan esperanzas A entrenadores para el futuro A su entrenador para el futuro Vale Como vemos aquí Ahora Creo que Si hemos sido titulares Porque es el minuto 34 Lo veis ahí arriba Va 0 a 0 Y ahora vamos a hacer Un buen centro Bueno tampoco ha sido tan bueno Pero bueno Vale yo aquí En vez de rematar Voy a dar un pase aquí Al compañero Y ahí está el gol No hemos hecho la asistencia Con nuestro héroe Pero da igual No pasa nada Vamos a la séptima fase Sus anos no delatan su modred Sus anos no delatan su modred Vale Como el juego es inglés La engine no la ponen Y nos están diciendo Que tenemos el culo muy joven Así que bueno Vamos a jugar Tenemos el culo muy joven Y somos muy maduros Vamos aquí Aquí creo que lo que Vamos a hacer es Exactamente el pase De cabeza hacia atrás Y ahí Aquí va a estar el gol Golazo Las tres estrellas Y bueno Vamos a la octava fase Las lesiones han alcanzado Niveles críticos El primer equipo podría tener Que echar manos De los suplentes Vale Todavía no hemos sido titulares Creo No lo sé Nos han metido Vaya el portero también Vaya el golito Que nos han metido 0 a 2 Vale Es hora de remontar Voy a intentar meter la falta Wow Que pena Que pena Hemos perdido ahí un corazón Como habéis visto Ahora si Chicharro Golazo de falta Y a ver ahora Que sucede Voy a darle el paso ahí largo No ha llegado No ha llegado Como habéis visto En este caso Hay como dos acciones Que es la falta Y luego otra jugada más Si fallamos en una Tenemos que volver a empezar Desde el principio A no ser que queramos Gastar un billete Vale Esto lo dejo claro De momento Aquí es fácil Porque Somos en niveles Del principio Pero luego Es bastante complicado Aquí yo puedo darle Y le doy un billete Y vuelvo a la misma jugada Así que esto es un poco Ventajoso Y bueno Aquí pues Está fácil Bueno El portero Se ha puesto las manos atrás Para intentar Engañarme Pero yo creo que se la voy a colar Por aquí Eso es Tú esconde las manos detrás Que te las vas a comer Bueno Vamos a la siguiente A la siguiente fase A la nueve Vamos a ver Qué tal nos va La ocasión Llama a la puerta Las lesiones En el primer equipo Le dan una oportunidad A Gallardinho Muy bien La carrera de Gallardinho Está creciendo Por cierto Está muy chula La equipación negra Vamos a empate Uno a uno Uno a dos Para el Granada Y es nuestra hora Ahí está Gallardinho Vamos a tocarla Vamos ahí Esto tiene que ser gol Gol Golazo Golazo Escuadra ahí Con las tres estrellas Hemos quedado empate Está bastante bien Gallardinho vuelve al banquillo El chico se gana su puesto En el primer equipo Vale Pero estamos en el banquillo todavía Así que No hemos convencido todavía Al entrenador Minuto Casi el final del partido ya Un 90 Con un 5 de descuento Pase atrás Tenemos un rango Por ejemplo Si yo hago esto Como veis No hace nada Porque no se puede Y aquí voy a intentar Colarla por ahí Buah Que golazo Gran gol Seguimos hacia adelante Estás empezando a causar Impresión en el primer equipo Visita la pantalla De personalización Para actualizar El aspecto El color de tus botas Y tu dorsal Y muchas cosas más Vale Pues aquí tenemos Diferentes cosas Con las que vamos a poder Personalizar nuestro jugador Yo lo voy a dejar así Aunque no soy muy de mangas largas En las camisetas Pero en las de fútbol Pues me gustan Voy a ponerle un poquito De periquita Esto cuesta billetes No pasa nada El color del pelo Se lo vamos a poner Así me gusta más El nombre Ya lo tenemos puesto El dorsal Nos vamos a poner el 7 Que es un poco Mi número de la suerte Cuesta 20 billetes No pasa nada Tenemos de sobra Y bueno Pues así se va a quedar Me faltan las botas Las botas siempre me gustan blancas Pues bueno Ahí estamos Vamos a la fase 11 Ya Establecido en el primer equipo Gallardiño Consolida Su puesto en la plantilla Vale Muy bien Continuamos con nuestra aventura Con Gallardiño Vamos perdiendo el partido 0-2 Y bueno A ver si podemos Lograr remontar O al menos empatar No sé si esta vez Estén fuera de juego Voy a intentar Darle el paso al otro Vale Pues no estaban fuera de juego Esto tiene que ser gol Ahí está el gol Por la escuadra Yo creo que ha sido Muy bien Ha sido por la escuadra Asistencia de nuestro héroe Muy bien Enhorabuena Bajo la mirada del público Ahí estamos Nos han dado Hasta billetes y todo Entrenador El entrenador Decide más Bueno A ver que tal nos va ahora Aquí nos enseñan Que podemos Tener más visión de juego Pellizcando la pantalla Vamos aquí a pasar A nuestro jugador Ahí está un poco cerrada La cosa Vamos a tocar el corto Pégale Vale Esto está fácil Yo no soy chupón La voy a tocar aquí Esto tiene que entrar Ahí está Muy bien Vamos a la 13 Las estrellas son importantes Aunque no lo parezcan Porque luego Para pasar la segunda temporada Necesitamos Un número De estrellas determinadas Preparados para el combate El entrenador prepara La batalla Por la permanencia Vale Pues al principio Como estamos en un equipo Así que está entre Bajar a segunda y no Pues tenemos que luchar Por la permanencia Aquí la pasamos Aquí la podemos pasar En corto No sé si pegarle Desde aquí No creo que la meta Pero bueno Voy a intentar Uff Le voy a gastar Un billete Y voy a pasarle A mi jugador Y voy a meter un golazo Volvemos otra vez A esta jugada Aquí estamos Esto tiene que ser gol seguro Esto es gol Gol con nuestro héroe de cabeza Muy bien Tres estrellas Vamos a la 14 Si queréis por ejemplo Conseguir billetes Tenéis aquí vídeos Y cuando se os gasten Los corazones A mi No creo que me pase Muchas veces Pues podemos recargarlo Con 10 billetes Todos los corazones O esperamos tiempo Salados a 1-0 Vamos perdiendo Minuto 85 La cosa está bastante chunga A ver que tal nos va El paso ahí Está el defensa adelante No sé si pasarle aquí Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está el gol Perfecto Hemos quedado en empate Pero bueno Un puntito es un puntito Vamos al siguiente partido Ahora con el Barcelona Que seguro que nos va a pegar Un parizón 2-0 3-0 Joder 4-0 En el minuto 69 Ni Gallardinho Creo yo que pueda Solucionar esto Pero bueno El paso ha sido muy largo Pase muy muy largo Volvemos aquí Ese sí es mejor Ese sí es mejor Tocamos aquí en corto No sé si pegarle Al largo A llevar a la escuadra Muy mal Muy mal Muy mal Esto tiene que ser un pase Pase tampoco puede ser La cosa está muy chunga Va a haber que empezar de nuevo Porque hay Hay veces que no Ni se puede meter gol Ni se puede dar un buen pase Así que hay que empezar de nuevo A ver si ahora Cogemos un poquito mejor Ahora yo creo que sí Ahí sí Va más fuerte el centro Y el remate de cabeza Portando también Iba a ser mejor A ver ahora Qué tal nos va Puf Chilenita Chilenita No sé si pegarle al corto Yo creo que sí Que va a ir al corto Qué golazo Eso ha sido un señor Gol Marcamos el gol Pero vamos Hemos quedado 2-4 Gallaniño saca su espíritu juvenil Será suficiente para salvar al Córdoba No lo sabemos todavía Luego iniciamos sesión de Facebook Y bueno No hay lugar para errores A partir de ahora Cada partido es crucial Porque si no vamos a descender Vale Aquí esto tiene que ser gol No sé si pasarla Ey ey Que no quiero tirar Vale Esto es un pase claro Y esto es un gol seguro Muy bien el gol Primer gol Ahora tenemos que sacarla Vale El pase largo Creo que va a ir ahí bien Control ahí bien Muy bien A ver qué tal nos va Por la banda Vale Esto tiene que ser gol también Esto tiene que ser gol Ahí está 0-2 Al Villarreal Muy bien Esto nos sirve para la permanencia Puf Pegarle desde aquí Yo creo que es bastante difícil que entre Buf Vale Esto es gol Esto es gol Gol de tacón ahí Con un poquito de chulería Ayudan toda la cruceta El disparo Vale Inyección de confianza Muy bien Vale Tenemos que seguir luchando por la permanencia Y bueno Hay que sacar la pelota con estilo Vamos La verdad es que el juego Como ya veis Disfruto mucho jugándolo Porque me gusta mucho Además la historia Te envuelve bastante Está muy chula Está muy bien Muy bien conseguida Aquí vamos por la banda Con nuestra estrella Con Gallardinho Y aquí viene el gol Golazo Gran gol Vale No hemos conseguido todas las estrellas Pero bueno No pasa nada Nos acercamos al fin de la primera temporada Optimismo entre los jugadores Gallardinho Da esperanzas al equipo Aquí empezamos ahora desde el portero Cuidado aquí que muchas veces la corta la defensa Bueno En esta ocasión no Muy bien A ver si baja alguien ya la pelota Vale Toca atrás en corto Para la estrella Gallardinho Gallardinho abre a la banda Vamos aquí Yo creo que esto es gol Oh Qué parada he hecho Qué parada Qué parada Mejor He gastado un billete Y lo que voy a hacer es Dar el paso aquí Aunque sea Un poco de locos Y aquí está el gol Ahora sí Ahora sí Elche 0-Córdoba 1 Nos ha empatado el Elche Nos ha remontado el Elche Con un golazo de falta Nos hemos lesionado Y veremos a ver qué sucede A ver el centro Vale Esto debe ser gol Por lo menos un empatito Tenemos que sacar Ahí está 2-2 Pues bueno Por lo menos Nos hemos llevado un puntito Porque nos habían remontado Y la cosa está bastante chunga Rápida recuperación El entrenador tiene ganas De recuperar la forma ganadora Vale Muy bien A veces no está bien del todo Traducido esto Pero bueno Hoy todos están nerviosos Es una victoria Vale Bilbao Vamos perdiendo con el Bilbao Y empezamos desde el portero Vale Vamos a pasarla aquí Sublime nos pone Precioso A veces El juego pues Como habéis visto aquí Nos van a salir gratis En vez de gastarnos un billete Cosa que debéis aprovechar siempre Vamos aquí Vamos aquí Esto tiene que ser gol Esto tiene que ser gol Esto tiene que ser gol Me cago en la... He dicho que tiene que ser gol Me da igual gastar billetes Joder Tiene que ser gol Muy mal Muy mal Muy mal Ahora sí Ahora sí Muy bien Me ha costado algunos billetes Por el hecho de que De que he sido ahí un poco tramposo Y he gastado billetes Pero bueno Superando el bache Enhorabuena Ahí tenemos otra fotografía Para la historia de Gallardinho Sobreviviremos El equipo está listo Para darlo todo Pues venga Vamos a jugar La última de la temporada Aquí tocamos de tacón Esto tiene que ser Un buen centro El pase Oh que golazo Que golazo Gran gol Gran golazo Y aquí hay un penalti El primer penalti que tiro Vale Lo voy a tirar Yo creo que lo voy a tirar Abajo A la izquierda Ahí está Pam Marca dos goles No he dado en el post Pero bueno La afición y los jugadores Están de fiesta Gallardinho es luego Héroes del Córdoba Pues nada Y bueno Este ha sido el final De la primera temporada Si queréis que juegue más A este juego Solo tenéis que decirlo Y seguiré con la segunda temporada A mí me encantaría hacerla Porque la verdad Que el juego está guapísimo Bueno yo me despido Un saludo Nos vemos en Aploide Gracias por el pollo Hasta otra amigos